Recuerdar infraestructura crítica, garantizar la cadena de suministro de alimentos y colaborar en materia sanitaria son algunas de las labores que tendrán las Fuerzas Armadas durante el estado de catástrofe. Las acciones comenzaron la madrugada de este día jueves. Vemos más antecedentes en el informe de Fabián Sánchez. Diez minutos pasada la medianoche comenzó este jueves el despliegue de fuerzas militares a lo largo del país. Más de 88 mil funcionarios de las Fuerzas Armadas realizarán diversas tareas luego de que se decretara estado de excepción constitucional de catástrofe. En la región metropolitana hay 7 mil efectivos y la primera orden fue realizar patrullajes para recorrer las zonas en las que estarán enfocadas sus labores. Se van a efectuar patrullajes móviles a centros hospitalarios de la región, en todos los centros de distribución logística y vamos a garantizar también el suministro de los servicios básicos, llámese electricidad, agua, combustible y gas. Entre las principales funciones que realizarán los contingentes será resguardar el orden público. Además colaborarán en materia sanitaria como el transporte de vacunas o pacientes si así se requiere. También ayudarán a garantizar la cadena de suministros de alimentos y el resguardo de infraestructura crítica de servicios públicos. Este estado de emergencia lo que busca es que el total de las Fuerzas Armadas, los 88 mil hombres y mujeres, más todos nuestros medios materiales, sean una contribución directa para lograr enfrentar esta pandemia del coronavirus. En la región de Valparaíso funcionarios de la Armada resguardarán las instalaciones de hospitales, como el Gustavo Frique y el Carlos Van Buren, tarea que se desarrolló este jueves también en Concepción. Impresionante, pero si es para la seguridad de uno, uno tiene que apoyarlo, ayudarlo a ellos también, porque ellos están protegiéndolo a nosotros, equipo. Un poco extraño, pero si es para la seguridad de uno, me parece bien. Garantizar la seguridad en recintos que provean de servicios básicos será otra de las acciones. En Temuco, bencineras y supermercados fueron patrullados por militares. En Puerto Món, el hospital regional fue resguardado por el ejército, mientras que en Punta Arenas, centros comerciales y otras zonas de la ciudad fueron custodiadas. Para que haya un orden y un control también, para que no toda la gente se lleve los productos. Es para que guarden lo que es el consumo de la gente, los supermercados, las farmacias. En caso de que se dicte cuarentena, en colaboración con las policías, las Fuerzas Armadas garantizarán su cumplimiento. Además, ayudarán en el resguardo de las fronteras.